Hola a todos, buenas noches y disculpad el retraso, bienvenidos a este último chat en directo del año 2022 en este canal, chat en directo que está en este caso apadrinado, patrocinado por el broker británico IG. Sabéis que IG suele apadrinar la tertulia macroeconómica en este canal, regresaremos con la tertulia macroeconómica ya en 2023, en enero de 2023, porque además la actualidad está suficientemente candente como para hacerlo, pero en este mes de diciembre, y dadas también las fechas, no hemos organizado la tertulia y lo hemos reemplazado por un chat que también hace tiempo que no lo celebrábamos y creo que puede ser, pues, pertinente. Bueno, como muestra de agradecimiento, si así lo tenéis a bien por hacer posible este chat o más normalmente en la tertulia macroeconómica, os recomiendo que pinchéis en el enlace de IG que encontraréis en la caja de descripción de este vídeo y, bueno, consultéis las condiciones que os ofrecen si es que operáis en mercados financieros y os convencen esas condiciones. Bueno, dicho esto, empecemos con el chat. Vosotros podéis preguntar, ya lo sabéis, lo que tengáis a bien. Bueno, en principio priorizaré los superchats, pero si no hay superchats, pues, el resto de preguntas que queráis formular. Miguel pregunta, ¿por qué se pone tanto en duda la existencia o el valor del individuo y, sin embargo, no del colectivo? No sé exactamente a qué te refieres. Obviamente los colectivistas suelen valorar más el colectivo que el individuo y los individualistas más el individuo que el colectivo. Creo que no conviene negar ni el uno ni el otro, pero sí conviene reflexionar cuál debería ser el núcleo moral de la reflexión ética. Y el núcleo moral de la reflexión ética solo puede ser el individuo, dado que el colectivo no es fijo, no es inmutable, sino que deriva, aunque sea históricamente, pero deriva de la asociación de individuos. Tan es así que un individuo se puede separar de un colectivo, formar parte de otro y el individuo sigue existiendo y el colectivo del que se ha separado seguirá existiendo, pero no con ese individuo dentro. Los colectivos son instrumentales para promover el bienestar de los individuos, no los individuos instrumentales para promover el bienestar del colectivo. Si me voy a tomar las 12 uvas o ahorraré para el año que viene. Hombre, si tuviera que ahorrar las uvas para el año que viene no sería de mucho provecho, o sea que sí, las tomaré. Convoy, ¿se puede ser anarcocapitalista y al mismo tiempo abogar por la ilegalización del comunismo? Si te refieres a ilegalizar las ideas comunistas, lo veo muy complicado poder compatibilizar una filosofía política que aboga por la defensa de la libertad del individuo, incluyendo su libertad de expresión y su libertad de pensamiento, que eso sería el liberalismo y en su versión más extrema el anarcocapitalismo, y pretender prohibir algo. Creo que pretender prohibir, más que algo, una idea, una idea o una expresión, creo que no es compatible. Otra cosa es, si lo que quieres es prohibir las acciones que quieren desarrollar coactivamente los comunistas. En ese caso, sí, claro, el anarcocapitalismo es un sistema normativo o el liberalismo en general, que defiende, por ejemplo, la propiedad privada pacíficamente adquirida, y si llega una persona, sea comunista o no sea comunista, pero en este caso, siendo comunista y alega que porque es comunista tiene derecho a robar la propiedad pacíficamente adquirida, pues evidentemente te puedes defender frente a ellos, y el liberalismo legitimará que te defiendas frente a esas agresiones de manera proporcional. Por tanto, más que prohibir, específicamente el comunismo, lo que prohíbe son ataques a los derechos individuales, y si el comunismo quiere implantarse atacando derechos individuales, esas acciones estarán prohibidas, pero no porque sean comunistas. Si esas acciones se desarrollan voluntariamente, por ejemplo, si se socializan los medios de producción, ahí sí que sería antiliberal y anti-anarcocapitalista impedir que un grupo de personas se asocien pacíficamente y monten una comuna. Bernihaus pregunta cómo va la venta de libros, pues la verdad es que va muy bien. Prácticamente la primera edición de 4.000 ejemplares está agotada, todavía no lo está al 100%, pero prácticamente. De hecho, ya sabéis que en algunas librerías como Amazon está agotada, y eso que rellenaron el stock, pero incluso el nuevo stock que consiguieron de otras librerías que no lo habían terminado de vender, pues se ha agotado. Entonces, bueno, estamos a la espera de lanzar la segunda edición de Antimarks, que además es una edición un pelín ampliada, no mucho, pero tiene algunas páginas más. Pero, bueno, ahora mismo las imprentas están algo detenidas por las fechas en las que nos encontramos. Querríamos haber sacado Antimarks antes de terminar, vamos, antes de las navidades. No ha sido posible. Bueno, esperemos que no se retrase mucho más, pero ya no es cosa nuestra. Es más, cuestión de la imprenta en estos momentos. Sebas John Parr dice que le gustaría haber comprado el NFT. Bueno, te lo agradezco por lo que eso significa. En cuanto a confianza y a precio personal, pero, bueno, había 98 a la venta y afortunadamente se vendieron rápido. Sabéis que lo podéis recomprar, en el sentido de que el NFT tiene un mercado secundario y hay NFTs a la venta, pero, bueno, los que hayan a la venta ahora mismo creo que están a precios que al menos yo no lo compraría. Hay a cada cual, pero yo personalmente no lo pagaría y no es que quiera tampoco frustrar las expectativas de venta de las personas que lo compraron y que ahora se ofrecen a revenderlo a esos precios. Leandro Escopel, en Argentina, el año que viene habrá elecciones, aunque no compartas todas las políticas de mi ley. Si tuvieras que votar en 2023 lo votarías a él. Primero, yo no voto y, además, es una actitud de abstencionismo consciente y deliberado. Bueno, si me dices si es el político con el que puedo sentir más simpatías o menos antipatías en Argentina, diría que probablemente sí, aunque también es cierto que estoy hablando del mi ley de hace unos años. No he seguido exactamente toda la trayectoria ni toda la mutación que puede haber experimentado mi ley en el último año o en el último medio año. Ha habido cosas que personalmente no me gustan en el sentido de que me alejan claramente de él, como, por ejemplo, su cercanía a Vox, su apelación a hombres fuertes y políticos fuertes que salven patrias, su viva a líderes políticos como Santiago Abascal. No porque sea Santiago Abascal, sino aunque hubiese dicho viva Sánchez o viva Feijo, pues sentiría el mismo rechazo por ello. No entiendo que haya que dar vivas a políticos. Y, bueno, pues en la medida en que la cercanía a Vox mute su discurso, pues, claro, decir es el político con el que tengo más simpatías sin ser consciente de cuánto puede haber cambiado su discurso en áreas que para mí también son cruciales, puede ser un poco imprudente. Porque a lo mejor me sacáis alguna declaración o alguna propuesta reciente que no conozca y que me aleje muchísimo de él y entonces me lo tendría que replantear. Pero, desde luego, si hablamos del Millet de hace un par de años, sí, sin duda alguna, sería el político, con mucha diferencia, que menos antipatía me generaría. Incluso podría decir que me genera algo de simpatía, aunque no me gusta utilizar esa expresión con los políticos. ¿GJBM vale la pena tener liquidez en 2023? Bueno, pues depende cuál sea tu expectativa sobre la evolución de los activos reales y financieros. Sobre todo financieros que quizás sean los más fácilmente invertibles, ¿no? Claro, si tú crees que ya han tocado fondo los activos financieros, pues no, lánzate a invertir. Si crees que no han tocado fondo y hay argumentos para pensar que no lo han hecho, también los hay para pensar que lo han hecho. Quiero decir, no estoy tratando de pronosticar hacia dónde ir al mercado porque no lo sé y tengo dudas de que alguien lo pueda saber con mucha certeza. Pero, quiero decir, no es evidente que hayan tocado fondo los activos financieros. Eso sí es así. Y, claro, si no han tocado fondo, pues claro que es conveniente tener liquidez. Y cuando decimos liquidez, pues no me refiero necesariamente a depósitos bancarios. Yo ahora mismo, si quisiera tener liquidez, me plantearía la adquisición o de deuda pública o de deuda corporativa o de algún fondo monetario, deuda pública y corporativa a corto plazo o de algún fondo monetario, si queremos hacerlo de manera menos directa, que ya han empezado a dar ciertas rentabilidades minúsculas pero positivas, ¿no? Después de varios años en negativo. O sea, no tenerlo en el banco. Yo creo que eso es lo menos, no sé si inteligente o lo menos sofisticado financieramente. Si uno quiere tener liquidez, hay formas de tener liquidez. Hombre, no de tener liquidez quizá instantánea en el sentido de disponible en este mismo momento o en una hora vista. A lo mejor estamos hablando de esperar un día, dos días. Pero, bueno, creo que es un horizonte de liquidez razonable que te permite obtener una mínima, pero una mínima al menos, rentabilidad sobre esos saldos de liquidez y que no te cierra puertas a la hora de entrar en activos financieros a más largo plazo si se produce una caída más importante de la que se ha experimentado hasta el momento. Boki, Celic, ¿a qué crees que se debe el alto porcentaje de paro estructural que tiene España? ¿Son solo los altos impuestos o el pueblo español tiene algo de particular? A ver, aquí hay que distinguir dos conceptos, ¿no? Si miramos la tasa de paro de España e Italia, que, bueno, podemos decir que Italia es un país relativamente similar, ¿no? Un país mediterráneo, tiene una parte del país industrializada y rica. En España, bueno, quizá no sea tan acusado como en el caso de Italia, pero, desde luego, también tiene zonas norte, el centro, tradicionalmente Cataluña, más o menos industriales, Madrid no es industrial, pero, bueno, y ricas, diferencialmente ricas, y un sur pobre, bueno, pues aquí el sur también era tradicionalmente pobre. Digamos que podemos establecer ciertos paralelismos muy genéricos. Y si miramos la tasa de paro de Italia, veremos que es más baja que la de España. Con lo cual, podría parecer que su mercado laboral funciona mejor que el español. Pero, si en lugar de fijarnos en la tasa de paro, nos fijamos en la llamada tasa de empleo, es decir, número de personas que están trabajando entre personas en edad de trabajar, la tasa de paro es desempleados, entendiendo por desempleado, aquella persona que no tiene un empleo, una ocupación, pero que querría tenerla y que está activamente buscando un empleo, desempleados dividido entre población activa, entre los que trabajan o quieren trabajar. Y, pues, si nos fijamos, ya digo, no en la tasa de paro, sino en la tasa de empleo, de todos los que potencialmente podrían trabajar, de todos los que potencialmente están en edad de trabajar, ¿cuántos están trabajando? La tasa de empleo de España es más alta que la de Italia. Y no es de ahora, no es por el gobierno de progreso ni nada parecido. En los últimos 20 años, salvo en algún año 2012-2013, cuando España estaba tan mal, la tasa de empleo de España es más alta que la de Italia. ¿Qué significa esto? Pues que en Italia, o sea, la gente que en España llamamos parado, que es gente que no trabaja pero querría trabajar, en Italia la llaman inactivo. Es gente que no trabaja pero que supuestamente tampoco quiere trabajar. Y, claro, de esa manera te quitas de un plumazo muchos parados. No digo que sea una cuestión de definiciones, no es que Italia esté manipulando las estadísticas, ni mucho menos, sino que en Italia, y aquí ya no me meto mucho más porque no sé mucho más, pero en Italia claramente el que no está trabajando deja de buscar, bueno, todos, pero parte de los que no están trabajando dejan de buscar empleo y eso los coloca como inactivo. Para las personas conservadoras y sin conocimiento de mercado, ¿sacarán un plazo fijo para no perder demasiado dinero mientras se estabiliza la inflación? Mira, justamente hoy he publicado un artículo en el Confidencial. Si entras en la web lo encontrarás, no sé si es de suscripción o no. Pero, bueno, en todo caso supongo que durante los próximos días haré un vídeo resumiéndolo donde resumo, a su vez, las conclusiones de un paper que acabo de leer y que han publicado hace pocos días sobre por qué, a pesar de que están subiendo los tipos de interés, no es ni siquiera un paper vinculado en el periodo actual, sino históricamente, aunque se suban los tipos de interés, las remuneraciones de los plazos fijos no siguen la estela de la subida de tipos de interés. Y esto, ¿por qué es así? Pues es así por un doble motivo. Por un lado, porque hay una masa de inversores que el paper llaman no sofisticados, que es un poco lo que mencionas tú, ¿no? Para las personas conservadoras y sin conocimiento del mercado. Esa masa de población solo se plantea invertir o en cuentas corrientes o en plazo fijo. No explora más allá, aunque podría hacerlo. Podría invertir en deuda pública, en fondos monetarios, pero directamente no se lo plantea. Con lo cual, hay opciones que ofrecen rentabilidad mayor contra las que los bancos no compiten. Y el banco, por tanto, pues dice, vale, si la deuda pública está pagando en Estados Unidos un 4%, pero a mí me da igual. Porque mis acreedores no me quitan a mí la financiación para dársela a la deuda pública. O una parte de mis acreedores no lo hacen. Por tanto, yo no tengo por qué competir con la deuda pública. Tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Yo no me planteo invertir en deuda pública. Por tanto, en parte de rehén de lo que te ofrezca el banco. Si en el sistema bancario hubiese competencia, tampoco pasaría nada. Porque los distintos bancos competirían ofreciendo plazos fijos entre sí a altas remuneraciones. A remuneraciones que se acercaran a las de la deuda pública. Pero como el sistema bancario en Estados Unidos, en Europa, donde sea, es un oligopolio, en la medida en que no existe libertad de entrada, no se puede crear un banco libremente, necesitas una autorización y no se dan, los oligopolios tienen pleno incentivo ¿a qué? Pues, en este caso, a mantener bajos los tipos de interés de todos los clientes, aunque con ello pierden algunas oportunidades de inversión. Pero ganan más manteniendo los tipos de interés muy bajos que subiéndolos para todos con la pretensión, con el objetivo de captar algo más de capital. De modo que no, no es muy... O sea, van a subir los tipos, eso sí, pero no creas que van a subir de manera significativa. O al menos, lo que nos dice la historia es que no. Subirán menos que la inflación, los tipos seguirán siendo negativos y subirán lo mínimo imprescindible. Pero claro, si suben en el conjunto del mercado, los plazos fijos lo terminarán reflejando, ya lo reflejan, pero muy poco. O sea, que si quieres protegerte frente a la inflación, digámoslo así, sofístícate financieramente. Explora otras opciones más allá de lo que te ofrezca el banco, como pasivo bancario. Miguel Ángel Ruiz, ¿cree que Bitcoin, si sigue siendo inherentemente volátil, podría seguir teniendo utilidad? ¿Como reserva de valor a largo plazo, inconfiscable, por ejemplo? Bueno, depende qué tipo de volatilidad tenga. Si estamos hablando de una volatilidad absolutamente caótica e impredecible, pues probablemente no. Ahora, si es una volatilidad con una cierta reversión a algún tipo de media, pues sí podría tenerla. Antes de toda la quiebra de FTX, Bitcoin acumuló varias semanas de estabilidad en torno a 20.000 dólares y, de hecho, alcanzó una estabilidad mayor que varias monedas, que varias divisas estatales durante ese corto periodo. Ahora mismo también parece que ha alcanzado una cierta estabilidad, en torno a 16.000, 17.000, pero, claro, todo esto está a expensas de que haya algún otro susto en el mundo cripto que es probable que lo haya. Pero si se consigue anclar en alguno de estos precios y mantiene una cierta estabilidad, con cierta volatilidad, claro, no estoy hablando de estabilidad perfecta, pero con cierta estabilidad en torno a un cierto punto fijo, o a una cierta referencia, sí puede tener utilidad. Pero, bueno, ahora mismo yo creo que tratar de prever estabilidad en Bitcoin es osado porque depende de lo que ocurra en todo el ecosistema cripto y es un ecosistema que probablemente no se haya terminado de purgar. Y hasta que no termine la purga de ese ecosistema, pues el suelo de los, digo, de los criptoactivos, en general, de Bitcoin en particular, pues no lo conocemos. La cuestión es cuando termine la purga, ¿Bitcoin sobrevivirá? Pues eso ya no lo sé, probablemente sí, o creo que sí, pero, bueno, sería la cuestión ahora mismo más acuciante, más allá de si tendrá estabilidad a largo plazo y servirá de algo. La cuestión es si este barrido se lo lleva por delante o no. Yo creo que no, en el sentido de que sigue habiendo mucha gente que tiene confianza en Bitcoin en el largo plazo y eso le puede dar cierta resistencia, pero, bueno, no es del todo impensable que todo este ecosistema se venga abajo y que Bitcoin cayera en el descrédito. No es imposible y es un riesgo que existe. Luis Romero, ¿el crecimiento económico siempre conlleva un aumento de la desigualdad o cómo se dan excepciones? A ver, históricamente es verdad que el crecimiento económico ha dado lugar a un aumento de la desigualdad en el sentido de que hay una cierta tendencia a que quienes protagonizan el crecimiento económico capturen, claro, los frutos, buena parte de los frutos de ese crecimiento y eso puede generar ciertas inercias, digámoslo así, dinásticas. Que aumente la desigualdad no significa necesariamente que los estratos más pobres vivan peor, pueden vivir mejor, pero con una brecha creciente. Tampoco digo exponencialmente creciente, pero sí creciente. Ahora, eso también conlleva reacciones políticas que son las típicas de la socialdemocracia que intentan revertir ese incremento de la desigualdad. Claro, si tu pregunta se refiere a evolución de la desigualdad en ausencia de intervenciones públicas, pues puede ser que sí. Pero de nuevo, aquí también depende que entendamos por intervenciones públicas, porque muchas veces tendemos a caracterizar el mercado al margen de todo su contexto institucional y aunque obviemos las instituciones políticas propiamente, puede haber otro tipo de instituciones sociales, de instituciones de tipo voluntario, pero que tiendan a reforzar una cierta cohesión social que puedan contrarrestar esa tendencia. Con lo cual, creo que no hay, porque a lo mejor me he ido mucho por las ramas, creo que no hay una respuesta muy determinista a esa pregunta. Hay una cierta tendencia que el crecimiento aumente la desigualdad, porque el crecimiento lo suelen protagonizar pioneros, innovadores, incluso realimentados con capitalistas, pero existen o pueden existir contratendencias, con lo cual no se hace a dónde, vamos, que no creo que esté ni mucho menos predeterminado, aun cuando pueda haber, ya digo, esa tendencia más fuerte en esa dirección. Y luego además que también estamos hablando de, bueno, la historia del capitalismo tiene 200 años, 250, tratar de extrapolar leyes históricas a partir de 250 años es osado. Dentro de 500 años pueden haber cambiado muchísimas cosas y que esas tendencias pasadas no tengan nada que ver, ¿no? Chu, 10, 10, ¿en qué ha quedado tu proyecto de iniciar una universidad propia? Te lo escuché en algún directo hace meses. Bueno, el proyecto está ahí y de hecho arranca el año que viene. No es que sea una universidad mía, es un proyecto de universidad en el que estoy metido, pero no soy ni siquiera uno de los principales promotores, aunque sí estoy implicado, muy implicado, ya hablaré más detalles, pero, bueno, el mérito o los méritos son de otros, no son míos, ¿eh? Y sí, se va a lanzar en 2023. No os voy a dar ahora más detalles porque ya os los daré con más detenimiento, en no mucho tiempo además, yo creo que en un par de meses daremos más, revelaremos más, muchos más detalles, pero, pero bueno, dado que lo preguntas y que algo comenté, de momento está yendo sobre ruedas. De hecho, tan sobre ruedas que he terminado el libro y en lugar de disfrutar de algo de tiempo libre, me ha caído otra carga muy pesada de trabajo encima, como es este proyecto de universidad, pero ya os contaré más detalles. Tirso Iván, ¿qué opinas del Left Wing Market Anarchism, al cual se ha escribido en Long, Carson y entre otros? Bueno, yo no, o sea, tienen puntos interesantes, pero la visión antijerárquica, que al final es lo que comparten el anarquismo de izquierdas, el anarquismo de mercado de izquierdas, la idea de que las jerarquías son malas aún cuando tengan un origen voluntario, yo ese punto de vista no lo comparto, creo que las jerarquías pueden ser funcionales, aunque son peligrosas, eso también es cierto, pero ni mucho menos desdeñaría las jerarquías voluntarias como un mecanismo de coordinación social y, por tanto, aspirar a una sociedad sin jerarquías o con jerarquías mínimas, bueno, me parece un objetivo legítimo, yo ahí soy muy pronófic en el sentido del liberalismo como un marco para las utopías, creo que hay gente que se puede sentir más cómodo en sociedades sin jerarquías y, bueno, si quiere formar parte de ellas y otros también, adelante, pero no convertiría en un principio liberal, digámoslo así, la oposición a las jerarquías, siendo cierto que hay que vigilarlas porque al final las jerarquías sí que implican una cierta relación de poder, de poder cedido y voluntario pero de poder y esas relaciones pueden degenerar en relaciones políticas de dominación, eso es cierto, pero más allá de vigilar las jerarquías, una crítica abierta y un intento de derribarlas, aunque sea por medios pacíficos, más allá, ya digo, de constituir comunidades en las que no estén presentes o de poder constituir esas comunidades, pero no como constitución liberal, digámoslo así. A ver, ¿qué opinas de Paul Krugman como economista? Errores, bueno, creo que las razones por las que le dieron el Nobel, que es básicamente por sus estudios de comercio internacional, tema en el que tampoco soy experto, eso hay que decirlo, pero lo que he leído y lo que he estudiado de Krugman en ese campo creo que es interesante, la idea de ventajas por economías de escala de localización dentro del comercio global creo que es una idea potente y razonable, ahora, Krugman desde hace 20, 25 años se ha convertido, ha dejado la academia en gran medida y se ha convertido en comentarista lo cual no me parece criticable porque yo en parte hago lo mismo pero como comentarista digamoslo así sí que tengo discrepancias muy serias o de hecho de otra manera con su trabajo académico más serio no tantas aunque también lo hay por ejemplo su descripción de la trampa de la liquidez sí que me parece criticable y es trabajo académico pero no me estoy refiriendo a eso sino que el trabajo más de divulgación que hace Krugman que puede ser muy meritorio como actividad profesional ahí sí que tengo muchas más discrepancias y creo que ahí sí que en ocasiones vulgariza demasiado la economía ¿cuando se habla de PIB es nominal o es real? pues depende se puede hablar de PIB nominal o PIB real cuando se dan datos de crecimiento normalmente es PIB real casi siempre es PIB real pero cuando se da un dato de PIB el PIB son 1,2 billones de euros eso suele ser PIB nominal ¿qué opinión le merece la función pública en España y cómo sería el empleo público ideal para usted? bueno la ausencia de empleo público podríamos decir bueno más en serio porque eso sería obviamente una sociedad anarquista ideal pero no sé si posible me gustaría que fuera posible pero no tengo claro que lo sea creo que por un lado el empleo público debería ser el mínimo posible el absolutamente indispensable si no es posible la ausencia de Estado determinados puestos creo que sí que deberían ser totalmente blindados frente al abuso o la manipulación política claramente la judicatura la cuestión es si toda la judicatura la justicia civil yo no veo ningún problema para que sea privada la justicia penal sí veo más dificultades lo hemos debatido muchas veces con el profesor tanto como muchas pero algunas veces con el profesor Bastos él cree que sí yo tengo mis más serias dudas pero bueno la jurisdicción penal los jueces en este caso deberían ser funcionarios inamovibles por el poder político luego claro la parte más burocrática pues ahí habría que articular algún tipo de fórmula para que por un lado haya cierta flexibilidad a la hora de ajustar el personal no tiene mucho sentido que simplemente por sacar una oposición la plaza ya sea perpetuamente de una persona y no se pueda suprimir si esa plaza ya no es necesaria para nada pero sin dejarles mucho margen de discrecionalidad al poder político fórmulas que tengan que ver con ajustes generales en determinadas categorías de trabajadores queremos reducir por ejemplo el personal en este tipo de ministerio pero sin que el político pueda decidir me cargo a este y nombro a este otro bien Frank he tratado de encontrar tu libro físico en Chile pero no está en ninguna parte solo digital y no te pertenece tienes que leerlo en el sitio sí bueno claro como todos los libros digitales que no te dan título de propiedad sobre el libro o sea no se vende el pdf eso está claro aunque sí lo puedes encontrar pirata el pdf pero bueno idealmente cómpralo aunque ya digo que hay alternativas el libro físico pues no me extraña que no lo encuentres porque tampoco se encuentra fácilmente en España lo he mencionado antes hay un problema de stock en estos momentos solo imprimimos 4000 para la primera edición bueno la impresión de 4000 para una primera edición no está mal para ser ensayo ni mucho menos pero bueno que solo se imprimieron 4000 y ahora mismo las imprentas están pues a medio gas no mucho va a salir la segunda edición y ahí espero que se que se aligere un poco el problema de disponibilidad y que por tanto también pueda llegar a otros países por tanto si lo queréis físico algo de paciencia tampoco creo que sea un problema por lo que ya os he comentado la segunda edición tiene algunas páginas de más con lo cual bueno ya no es solo esperar para no esperar para recibir lo que ya sea impreso sino esperar para recibir algo que es un pelín más completo que lo que ya sea sea impreso ahora que ha bajado el coste de los combustibles porque no han bajado los precios de los productos bueno es que no toda la inflación era por combustibles eso es algo que algunos han venido defendiendo pero la inflación era previa a la inflación de combustibles entonces no digo que no haya nada de inflación energética claro que la hay y es muy importante pero no era todo eso hoy hemos conocido en España el dato de inflación subyacente y de inflación general la inflación general ha bajado al 5,8 que es una bajada muy importante pero es que la subyacente se ha disparado al 6,9 no sabemos todavía las causas pero lo que pone de manifiesto es que hay precios que de momento están yendo por su cuenta al margen de lo energético y es que el único problema de los precios insisto no era la la energía el Gini es un buen indicador de desigualdad lo digo porque cuando miras el Gini de renta en las Américas Colombia tiene un Gini más alto que el resto pero si miras el vamos el percentil más alto del más rico en Colombia es más bajo que en Perú Estados Unidos y Chile bueno a ver el Gini te mide la desigualdad del conjunto de la distribución con lo cual tú podrías tener un Gini muy desigualitario a lo largo de toda la distribución pero justamente el 1% que no tenga un porcentaje muy alto de la riqueza total en ese caso el Gini te daría muy desigualitario pero el top 1% no te daría la desigualdad una alta desigualdad en cambio podrías tener que el 99% de la sociedad tiene más o menos la misma renta o la misma riqueza depende si mides renta o riqueza y luego el 1% tiene muchísimo entonces ahí el Gini no te daría mucha desigualdad porque prácticamente es todo igualitario salvo el último percentil pero el top 1% te mediría mucha desigualdad bueno depende lo que quieras medir si quieres medir la posible existencia de una oligarquía que se apodera de los recursos del país y demás la idea está somos el 99% frente al 1% pues ahí a lo mejor el top 1% como medidor de desigualdad es más útil aunque sin estudiar la movilidad que existe en ese top 1% creo que no sirve de mucho ahora si tenemos es verdad un top 1% que retiene muchos recursos del país y donde hay muy poca movilidad social eso prima facie si huele a algún tipo de privilegio oligárquico eso también hay que decirlo pero claro hay que combinar no solo el porcentaje del PIB o de la riqueza nacional que tenga el top 1% sino también las entradas y salidas en ese top 1% ahora si lo que quieres es ver la desigualdad en su conjunto no solo la de una oligarquía o potenciada oligarquía que concentre buena parte de los recursos del país o los parasite vamos el Gini es más adecuado claro y aparte tienes otros no solo tienes esos dos pero que entre los dos que me has planteado pues el uso o las funciones sería esa Sergio Alejandro el pleno empleo es posible bueno depende que entiendas por pleno empleo de nuevo siempre va a haber siempre va a haber un mínimo desempleo en forma de desempleo friccional es decir gente cambiando de de empleo y cuando haces la fotografía pues fotografías a gente que está cambiando de empleo y eso es desempleo ahora normalmente la tasa de paro estará por encima de la de desempleo friccional ¿por qué? pues por rigideces en los mercados y por funcionamiento no eficiente o sea rigideces regulatorias en los mercados y por funcionamiento no plenamente eficiente de esos mercados ahora por ser posible teóricamente si lo es si tienes flexibilidad regulatoria y los mercados funcionan de manera muy eficiente ajustando demanda y oferta de empleo y precios pues podrías tenerlo Frank ¿qué opinas de los impuestos verdes o ambientales? ¿consideras que la idea de que el que contamina paga el aire tiene sentido y si es así ¿qué se implementaría apropiadamente por políticos? Sí a ver yo creo que los llamados impuestos pibuvianos que son impuestos que recaen sobre quien genera un daño social en este caso la contaminación son la forma menos criticable de impuestos el impuesto sobre la renta sobre la riqueza sobre el consumo sobre sobre el patrimonio sobre beneficios empresariales no veo mucha justificación para ellos en general yo he generado esta riqueza la he generado pacíficamente y me la roban ¿por qué? yo contribuyo a generar esta producción recibo parte de la producción que he fabricado y me quitan la mitad ¿por qué? ahí no veo ningún tipo de justificación más allá del pillaje puro y duro con los impuestos pibuvianos es distinto si tú acometes acciones que dañan a terceros ese daño lo tienes que reparar idealmente lo tendrías que reparar pues contractualmente negociando esto es lo que dice Kous o yendo a los tribunales pero bueno esto puede tener costes de transacción muy altos y como segundo o tercer mejor escenario puede tener sentido sobre todo en este tipo de externalidades tan difusas como es la contaminación ¿no? que no es que dañes a este en concreto sino que dañes a una colectividad que si puede tener sentido utilizar impuestos para que internalices parte del daño que estás generando a terceros y redistribuyas ese bueno para que captes parte de ya digo para que internalices parte del daño que generas a terceros y qué hacemos con eso ¿no? porque aquí está un poco la clave del asunto en el sentido de que los políticos ahora mismo yo creo que están no sé si abusando a lo mejor el término no es abusar en el sentido de de que no estoy diciendo que la fiscalidad medioambiental hoy sea muy alta no lo sé a lo mejor no a lo mejor incluso debería ser más alta pero lo que sí está claro es que los políticos están utilizando la excusa medioambiental para subir impuestos sin estudiar si hay que subirlos o no para internalizar el daño eso yo creo que eso es muy obvio porque además va en el propio incentivo de la política la cuestión es los políticos utilizan la excusa de lo medioambiental para subir impuestos y qué hacen con esa recaudación aumentar el presupuesto generando redes clientelares y por tanto afianzándose en el poder lo que debería hacerse con esa recaudación es compensar a los que sufren daño por la contaminación yo contamino y daño a esta ciudad por ejemplo o a este país impuesto a la contaminación para que el que contamina internalice ese sobrecoste que está generando y qué hacemos con esa recaudación la redistribuimos entre las víctimas a lo mejor eso podría hacer una especie de de cheque hemos recaudado 2.000 millones de euros 10.000 millones de euros 15.000 millones de euros bueno lo redistribuimos entre los perjudicados ya sean pues 10 millones 20 millones 30 millones para compensarles por el daño que han sufrido lo que hace el político es gastarlo en lo que le da la gana para maximizar su probabilidad de mantenerse en el poder que es distinto bien Plamen Illalov Todorov qué opinas sobre el euro digital y la privacidad bueno básicamente hice un vídeo a ver si os digo el el nombre exacto es reciente se llama los peligros del euro digital lo podéis encontrar en el canal es relativamente reciente y y bueno ahí pues expongo los peligros que le veo el euro digital no tendría por qué tener un problema de privacidad se podría implementar con absoluta privacidad y que no sea revocable esa falta de privacidad pero bueno el propio Banco Central Europeo dice que no quiere ir por esa línea que quiere una semi-privacidad ¿no? eso sí me parece peligroso más que nada porque ahora mismo el Banco Central Europeo dice no solo para aquellas actividades ilícitas ¿no? pues para combatir el terrorismo el narcotráfico bueno uno podría pensar que la justificación tiene sentido ¿no? vale sí que no examinen lo que hacemos los ciudadanos honestos pero los delincuentes que estén supervisados el problema es primero cómo saber que solo están supervisando a los delincuentes no a los ciudadanos honestos pero sobre todo que le estás dando al Estado el poder de si amplía la definición de que es un delincuente pues vigilarte no sé imaginemos que llega un partido fascista al poder o un partido comunista al poder y quieren perseguir pues a quienes financien determinado tipo de ideas determinado tipo de organizaciones y eso lo consideren delictivo o criminal pues bastaría con que digan no esto es una actividad criminal es que hay que perseguir y por tanto voy a bloquear cualquier tipo de financiación a través de de del euro digital a este tipo de organizaciones me parece peligroso Guillermo Hispánico ¿qué opinas de la curva de RAN estado 15-25% es decir básicamente que se maximiza el crecimiento económico con un estado de ese tamaño bueno no sé muy bien por qué considera que el estado óptimo es el o sea conozco la idea de la curva de RAN pero no conozco los detalles de por qué considera que el crecimiento se maximiza en ese entorno yo creo que es perfectamente maximizable el crecimiento en un porcentaje bastante menor a ese claro si me dices 0% pues probablemente no porque no tengo claro que el orden público se pueda mantener sin un estado pero sí se puede mantener el orden público incluso cierta cohesión social con mucho menos gasto público qué críticas te merece la micro neoclásica bueno no no tengo especiales críticas a hacer creo que la micro neoclásica y la austríaca en muchos casos son muy convergentes quizá el andamiaje ¿no? que utiliza cada una de ellas la escuela austríaca más que utilizar relaciones de preferencias parte de jerarquías de utilidad que la escuela neoclásica de alguna manera sintetiza con las funciones de utilidad pero bueno creo que no hay el abismo de diferencias que muchas veces se pretende de hecho yo en el libro en Antimarks utilizo las dos según cual considero en cada momento que puede ser más útil o más explicativa Borja PM ¿cómo ves Bitcoin a largo plazo como activo de inversión tras el desplome desde máximos y tras la desaparición de la euforia que hubo en 2021? bueno lo he mencionado antes la supervivencia de los criptoactivos la supervivencia de Bitcoin ¿está asegurada? no asegurado no hay nada ahora estamos atravesando un momento de purga muy intensa del ecosistema cripto ahí hay peligros para todo y para todo lo que se asocie con lo cripto de ahí que con razón probablemente muchos defensores de Bitcoin durante mucho tiempo han estado diciendo nosotros no tenemos nada que ver con lo cripto no queremos que cuando esto se venga todo abajo nos mancille nos manche pero bueno lo cierto es que les está manchando aunque solo sea por cuestiones de infraestructura ya más allá del prestigio el nombre de Bitcoin asociado con lo cripto y y claro en la medida en que seguimos dentro de un mercado con posiciones apalancadas muy potentes si ese mercado bajista sigue su curso pues habrá más liquidaciones y y puede haber más destrucción más devastación de todo el ecosistema cripto dentro del cual también se ha metido a Bitcoin una vez se supere esto y y se superará no sabemos a qué nivel de 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 vida es decir uno puede decir el sistema bancario quebrará prácticamente todo pero algo sobrevivirá sí bueno pero lo que no sabemos es el nivel ¿no? de supervivencia pero una vez se supere esto la las posiciones serán mucho más saneadas y y por tanto habrá una base para para un uso más menos eufórico ¿no? por utilizar el término que has que has empleado antes eso no significa ni mucho menos no lo sé que tenga que regresar a precios como los máximos de 2021 por poder puede ser depende del número de adoptantes de Bitcoin pero no tendría por qué ocurrir o al menos no en el medio plazo pero si Bitcoin consigue y creo que tiene razones para conseguirlo estabilizarse una vez haya pasado toda esta purga ya he dicho antes que hablar ahora de estabilidad cuando pueden seguir quebrando pues otras otros jugadores importantes del sector y arrastrar liquidaciones de tenencias de Bitcoin pues es un poco osado pero una vez ya digo se purgue si se estabiliza ahí sí que hay un activo que tiene desde mi punto de vista utilidad y que si la tiene y la mantiene pues atraerá atraerá demanda ahora ¿a qué precio? pues ya lo veremos eso no de hecho nunca he hecho recomendaciones de precios sobre Bitcoin y no lo voy a hacer ahora porque no lo sé entre otras cosas no es que lo sepa y no lo quiera compartir es que no lo sé a mí me parecería muy imprudente tratar de hacerlo Álvaro Rosado ¿qué piensas de Taller? ¿cuál es la mejor crítica contra él? bueno yo lo critiqué en su momento o sea la idea me parece interesante como de nuevo second best si tenemos un liberticidad en el gobierno creo que lo máximo liberticidad que debería permitírsele ser es Taller no veo mucha justificación para muchas regulaciones que vayan más allá del paternalismo liberal que propugna Taller entiendo que me estás preguntando por eso a lo mejor me estás preguntando por sus experimentos de behavioral economics ahí pues no estoy muy metido en la literatura y sé que ha recibido críticas muy duras pero bueno no entro porque no es mi campo estoy opinando sobre la idea de los empujoncitos como forma de bueno de orientar a las personas hacia comportamientos más rectos y más funcionales socialmente creo que ya digo el máximo liberticidio admisible debería ser un plan similar al de Taller eso no significa que el liberalismo sea realmente compatible con eso los empujoncitos al final son otra forma de llamar manipulación manipulación política del comportamiento de las personas y eso es peligroso Lorenzo Adner Martínez que tan confiables son las estadísticas cubanas lo digo por Roxana Kramer diciendo que la pobreza es anecdótica pero no demostrable estadísticamente no entiendo qué significa que la pobreza es anecdótica pero no demostrable estadísticamente que no es demostrable estadísticamente que sea anecdótico bueno ahí lo primero es cómo definimos pobreza la calidad de vida en Cuba ya sabemos cuál es es una cesta no muy nutrida a precios algo subsidiados por el poder político y luego unos salarios mensuales que al cambio pues rondarán los 40 los 50 dólares en el mejor de los casos que nadie se muere de hambre pues probablemente ahora no que vivan acomodadamente desde luego tampoco pero para muchos ese ese modo de vida de una especie de mascota no desnutrida el amo te proporciona un cierto mínimo pero tampoco con demasiada generosidad porque no no la tiene pues para muchos es suficiente prefiero que no haya mucha incertidumbre a la baja es verdad que los países socialistas cuando no destrozan totalmente la economía pues pueden garantizar un mínimo universal para todos incluso con una cierta seguridad porque al tener aparatos represivos de la disidencia política muy potentes pues también son eficaces a la hora de combatir otros tipos de delincuencia para muchos ese mínimo no vaya a caer por debajo de ahí es suficiente y les compensa bueno tampoco voy a tampoco va a haber nadie que iba extraordinariamente bien pero pero me contento con con no mal vivir de manera exagerada ahora en general de las estadísticas pues hay que corregirlas en bastantes órdenes porque son estadísticas del régimen lo cual tampoco significa que sean totalmente inventadas pero porque algún tipo de relación con la realidad han de tener pero que hay que descontar algo ¿puede mejorar España imitando a Dinamarca? bueno a ver cuando hablamos de imitar otros países estamos hablando de imitar normalmente instituciones formales las reglas formales de juego las reglas escritas y deliberadas somos conscientes de esas reglas las plasmamos por escrito y las imponemos generalizadamente en el país y hombre claro que Dinamarca tiene instituciones formales referibles a las españolas el mercado laboral es un ejemplo o lo ha sido durante bastante tiempo la protección frente a la fiscalización del Estado si lo queremos llamar así frente a la corrupción y frente a la captura por grupos de presión del Estado también es otra e incluso para los socialdemócratas claro pues a lo mejor prefieren el estado de bienestar danés que el estado de bienestar español pero las instituciones formales no son suficientes para para emular una una sociedad y los resultados de una sociedad porque también están las instituciones informales que es el conjunto de si lo queremos valores cultura formas de ver el mundo tratos informales capital social que posee un país y eso es mucho más difícil de copiar vamos de hecho si uno intenta copiarlo desde arriba fracasará probablemente el profesor Bastos a veces menciona para ilustrar esta diferencia el caso de Kemal Ataturk el padre de la Turquía moderna bueno lo que hizo Ataturk en Turquía fue imponer el código civil suizo Ataturk quería reformar Turquía de arriba abajo secularizarla y una de las medidas que tomó fue coger el código civil de Suiza y más o menos adaptarlo copiarlo e imponerlo en Turquía pero bueno creo que es evidente que estableciendo el código civil de Suiza a Turquía no convierte esa Turquía en Suiza que puede ser que sea mejor tener el código civil suizo que otro pero no es ni mucho menos suficiente Natil y bueno entonces claro podemos copiar a Dinamarca pues puedes copiar parte de sus instituciones formales pero las informales que probablemente sean las más importantes para explicar buena parte de su éxito no lo puedes copiar Natil ¿cuándo podrán Antimarks on demand en Amazon? Actualmente en Estados Unidos cuesta 80 dólares más envío cuando on demand solo costaría 50 sin envío pues no lo sé eso ya es cuestión de la editorial ahí no no te puedo ayudar josef cacerex pregunta académica ¿qué modelo macroeconómico te parece mejor? entiendo el IS entiendo que LM no conozco ningún ISMI o la función Cobb-Douglas que no tiene nada que ver una cosa con la otra de entrada la función Cobb-Douglas no es un modelo económico es una función de producción que puede ser micro o macro en este caso me preguntas por lo macro que describirá o podrá describir o podrá encajar mejor con ciertas modalidades de por ciertos modelos más que modalidades de crecimiento pero no es un modelo en sí mismo es decir tú puedes coger la función Cobb-Douglas en el modelo de solo o adoptar otra similar sin que sea Cobb-Douglas y el modelo son las relaciones que se establecen entre las variables y cómo se alcanza el equilibrio entre esas variables entonces la función Cobb-Douglas no es un modelo y si lo fuera que no lo es pero si lo fuera sería un modelo de crecimiento de crecimiento económico el modelo ISLM no es un modelo de crecimiento es un modelo de estabilidad macro a corto plazo de ciclo si lo quieres de fluctuación cíclica entonces cuál de los dos me parece mejor pues es que no no compiten entre ellos no pretenden explicar lo mismo y y por tanto no o sea puedo valorar independientemente el modelo ISLM o la función Cobb-Douglas pero no no me puedo parecer uno mejor que el otro porque es como si me dices ¿qué te parece mejor? ¿las manzanas o un avión? pues es que no son no se utilizan para lo mismo Fernando Silva ¿habría otro aspecto de la obra de Marx que te interesaría criticar en otro libro? pues que yo sepa no a lo mejor con el tiempo saldrá pero yo creo que todo lo que quería criticar ya lo he ya lo he criticado hombre a ver si hay una cosa que no he criticado pero tampoco me interesa especialmente criticar que es la lectura la interpretación que hacía Marx de los economistas de su época es decir la historia del pensamiento económico según Marx si describía acertadamente o si formulaba buenas críticas a los economistas de su época eso no lo he tratado no lo he tratado casi nada no es que no hable de las críticas que hacía Marx a los economistas de su época pero que eso sí pero cuando lo hago es para criticar a Marx y no tanto para defender a los economistas de su época se podría hacer algo de eso pero no me interesa especialmente ni creo que tampoco a la mayoría de la gente le interesara o bueno a lo mejor le pedís más volumen a lo mejor le interesa pero menos que otros temas de los que espero escribir en el futuro al final el tiempo es escaso y creo que hay otras prioridades ahora mismo que eso Boquizelik diría usted que Reino Unido es el estado más liberal de la Unión Europea bueno Reino Unido ya no está en la Unión Europea entonces si me dices de Europa no claramente Suiza es más liberal y en muchos sentidos Irlanda lo es más que Reino Unido entonces no tampoco Pizarro Profe ¿Qué opina del libro Retirar la escalera de Hong Chang? Bueno yo creo que es una recopilación de evidencias anecdóticas con las que se pretende de alguna manera tumbar evidencia empírica general muy asentada a través de recopilaciones de episodios concretos donde el proteccionismo y la intervención parezca haber funcionado sin desarrollar tampoco un análisis realmente causal de si lo ha hecho o no o meramente fijándose en ciertas correlaciones históricas de nuevo sin análisis causal pues creo que no que no se se tumba la tesis fundamental que está muy dentro de la ciencia económica tiene un estatus muy sólido por buenas razones no por dogmas sino porque tanto por razones teóricas como empíricas la convergencia académica hacia que el libre comercio es beneficioso para primero en términos asignativos en términos de eficiencia interna de distribución interna de los recursos y segundo en términos de crecimiento no se trata solo de que consigamos reorganizarnos para satisfacer las necesidades más urgentes de los ciudadanos sino que en todo caso contribuye a promover el crecimiento económico aunque tampoco es que sea un factor absolutamente crucial sobre todo en economías grandes el libre comercio no es tan absolutamente indispensable para crecer aunque si algo hace es ayudar pero no es un motor de crecimiento los motores de crecimiento son otros es el cambio tecnológico es la acumulación de capital y claro hombre si una economía es muy pequeña y no está abierta al mundo pues no va a crecer pero si una economía es muy grande aunque esté relativamente cerrada al mundo si consigue todo lo anterior crecerá pero el comercio le ayudaría a crecer más esa es un poco la conclusión mayoritaria a día de hoy hace poco escuché no sé a quién que lo que se escribe ahora en Harvard es muy austriaco aunque los autores no se reconozcan así ¿estás de acuerdo? pues no sé muy bien a qué a qué se refieren pero pero en principio no o sea que yo sepa al menos no me sorprendería bastante ojalá fuera así pero pero no no que yo sepa insisto Javier Peralta ¿te adhieres a la idea de que solidaridad amor es egoísmo? si te refieres a la idea randiana no o sea no todo lo que hacemos por los demás lo hacemos para para sentirnos bien en ocasiones incluso nos podemos sentir mal haciéndolo pero lo hacemos si lo que quieres decir es si evolutivamente la solidaridad el altruismo se ha desarrollado en última instancia con ciertas finalidades egoístas pues tal vez sí pero desde luego no lo racionalizamos así y tampoco siempre quiero decir porque a veces también entendemos egoísmo desde una perspectiva del individuo en concreto cuando en realidad es egoísmo genético en todo caso yo me puedo sacrificar imagínate que que tengo tres hermanos desde un punto de vista evolutivo y genético lo egoísta si se plantea esta coyuntura imagínate sobrevives tú o sobreviven tus tres hermanos desde un punto de vista evolutivo y de egoísmo genético lo egoísta es que sobrevivan tus tres hermanos no tú porque hay más genes propios que se podrán difundir si sobreviven tus tres hermanos que comparten la mitad de carga genética contigo y por tanto son como uno y medio tú que el hecho de que sobrevivas tú pero claro decir que lo egoísta es que sobrevivan otros y que no sobrevivas tú pues parece que no tiene mucho mucho sentido pero si hablamos de egoísmo evolutivo si es así a ver Pedro Garfe ¿qué opinas sobre la opinión de Miguel Ancho Bastos y otros paleolibertarios de que los regímenes feudales son más próximos a la anarquía que el estado-nación moderno? a ver más cercanos a la anarquía no todo lo cercano a la anarquía tiene por qué ser más compatible con la libertad del individuo una sociedad de clanes puede ser una sociedad totalmente anárquica en el sentido de que no hay autoridad política constituida como tal y puede ser una sociedad tremendamente liberticida entonces que algo si yo adoptara una posición ANCAP diría que la anarquía es condición necesaria pero no suficiente para la máxima libertad y que por tanto puede haber sistemas que no sean máximamente liberales en el sentido de que haya estados pero que salvaguarden mejor la libertad que sean segundos óptimos o terceros o cuartos o quintos óptimos pero que salvaguarden mejor la libertad que otros donde si hay anarquía pero faltan otras cosas que que son indispensables para garantizar la libertad como los derechos del individuo ni que me digan no hay estado pero el individuo está totalmente anulado por el grupo pues hombre no sé eso que ANCAP puede decir que es preferible a bueno si uno muy sectario y muy antiestatista pero que puede ser preferible a un estado mínimo o no tan mínimo me da igual pero donde si existe el individuo y se le reconozcan y se le dejan muchos de sus derechos en tu opinión que es peor deflación o inflación pues hombre depende qué tipo de deflación estemos hablando si te refieres a una deflación por aumento de la productividad bueno es que también depende porque qué inflación y qué deflación si me dices una inflación del 1% pues que eso es ridículo hombre si me dices una inflación del 10 o del 15 frente a una deflación del 1 del 2 o del 3 por aumento de la productividad pues claramente es mejor la deflación ahora si te refieres a deflación crediticia que es colapso del crédito depresión económica etcétera versus inflaciones del 2 3 o incluso 4 pues probablemente bastante probablemente la inflación eso no significa que prefiera la inflación prefiero la estabilidad de precios pero que una deflación vinculada a un colapso del crédito es muy dura vamos es lo que estuvimos en España 2010 a 2014 estaba ahí mejor España que no sé 97 2002 que teníamos inflaciones más o menos del 3 3 y medio pues claramente no Oscar Amarilla debería una persona de pensamiento liberal rechazar becas y bolsas de estudios si las da el Estado no yo no creo que los liberales deban convertirse en mártires dentro de la sociedad en la que viven en el sentido de convertirse en en bichos raros que que rechacen todo tipo de 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 transferencias que dentro de esa sociedad estén convalidadas como tales sobre todo si una persona o sus padres si estamos hablando de becas entiendo que estamos pensando en gente relativamente joven que todavía no no se ha emancipado o o sea semi-emancipado pero que todavía no ha conformado su núcleo familiar y no es un no es un hogar independiente y autosuficiente si esa persona o sus padres su hogar ¿no? de referencia recibe del Estado bastante menos que lo que el Estado le quita creo que es incuestionable que vamos incuestionable es todo pero creo que hay razones de bastante peso para no considerar criticable que esa persona consiga una beca básicamente porque está recuperando parte de lo que le quita más problemático podría ser el caso en el que una persona ya recibe mucho más una persona liberal o un hogar liberal recibe mucho más del Estado de lo que le quitan y aún así quiere más bueno ahí sí que sí que veo más más problemas lo que pasa que de nuevo habría que plantearse muchas otras cuestiones porque esa persona o ese hogar se hallan en la situación en la que se hallan imaginemos una persona un hogar que tiene a todos sus miembros desempleados y los tiene desempleados a lo mejor por la regulación laboral o por la existencia de salarios mínimos muy altos claro tú puedes decir hombre si yo fuera liberal me cargaría esto y tampoco querría ayudas pero el Estado por un lado me rompe las piernas y eso no lo puede evitar como liberal he de rechazar las ayudas por ejemplo de desempleo o el ingreso mínimo vital o las becas que me ofrecen dada mi situación de precariedad económica derivada de la situación estatal de regulación estatal generada pues bueno creo que como poco es debatible en el caso insisto de que el Estado te quite más de lo que te da no lo veo demasiado debatible creo que es muy obvio que si si puede un liberal hacerlo pero en el caso de que ya te esté dando más de lo que te quita pero regulatoriamente te puede estar quitando y te puede estar perjudicando por muchas vías pues no es tan claro en todo caso lo que sí creo que debería hacer un liberal es aunque reciba estas este tipo de transferencias no apoyarlas ideológicamente y no promoverlas ideológicamente y no pedir que haya más eso sí creo que que obviamente es mínimamente exigible ahora lo que hay a pesar de lo que le gustaría un liberal tampoco creo que 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 sea per se criticable ese peludo o señor peludo vamos que beneficios tendría eliminar los impuestos sobre las rentas del capital bueno básicamente lo que haría sería promover el ahorro y la inversión promovería una mayor acumulación de capital y la acumulación de capital está vinculada en su versión más simple que podría ser el modelo de solo está vinculada a un nivel de renta per cápita superior un nivel de equilibrio de renta per cápita superior en realidad incluso podría estar vinculada a una tasa de crecimiento más alta fuera del modelo de solo claro en la medida en que se ahorre esa inversión promueva en el progreso técnico Álvaro Rosado ¿cuál es la mejor legislación laboral existente? bueno pues de nuevo me vuelvo a remitir a Suiza es verdad que ha ido empeorando porque cada vez hay más cantones que tienen salario mínimo pero aún así son son minoría quienes lo tienen y aproximadamente la mitad del mercado laboral suizo está fuera incluso de negociación colectiva es un mercado muy flexible y pese a ser muy flexible y muy libre relativamente libre al menos con respecto a otros los salarios son muy altos no hay desempleo eso no significa claro que solo copiando eso un país se convierta en Suiza ni mucho menos pero no hay una incompatibilidad fuerte como muchas veces se menciona entre libertad laboral y prosperidad de los trabajadores y creo que que el caso suizo es muy elocuente en ese sentido bueno ya llevamos hora y cuarto de chat y ya se está se está haciendo tarde nada os agradezco mucho vuestra presencia en este último chat del año 2022 muchas gracias en general por vuestro acompañamiento vuestro seguimiento vuestro aliento a lo largo del año 2022 creo que ha sido un año en el que el canal ha continuado creciendo ha continuado llegando a a más gente y y en gran medida es gracias a vosotros que 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 seguís bueno apoyando aunque sea con visionados el el canal así que muchas gracias por por este año y y ojalá 2023 sea sea al menos tan bueno como 2022 y si es posible mejor ¿no? supongo que en el año 2023 llegaremos a la cifra de 500.000 suscriptores medio millón ya y bueno a ver si lo celebramos como como se corresponde y nada antes de terminar también muchas gracias al patrocinador de este de este directo IG broker británico que también está con nosotros todos los meses en la tertulia macroeconómica este mes en el chat mensual bueno como agradecimiento siempre os invito a pinchar en el enlace que aparece en la caja a informaros mínimamente sobre el patrocinador lo dicho muchísimas gracias a todos feliz navidad aunque ya haya pasado no tuve ocasión de desearoslo y desde luego feliz y próspero si el gobierno no lo impide que casi siempre es así próspero 2023 nos vemos ¡Gracias!